Hola y muy buenas a todos amigos de youtube, bienvenidos a Rolico9, bienvenidos a un nuevo canal chicos, bienvenidos a Windows 2, un juego que estrenó hace muchísimo tiempo de terror online, en el que lo he tenido abandonado, pero he regresado de vuelta chicos, o sea, he vuelto para quedarme para siempre en este juego, si lo apoye muchísimo, se vendrá una serie de terror, online en el canal chicos, una serie nueva de terror online, en el canal, Windows 2, vale, empezamos, empezar cargando, bienvenido a Windows 2, te recomendamos que leas los consejos, en la sección de consejos para una rápida introducción a la mecánica, de juego antes de unirte, antes de unirte a una partida online, así, acepto, vale, ahora me callo, y, atentos, a la cinemática. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! WITNISH 2 LOL O sea, me encanta WITNISH 2 Vale, eh, volver Si Va chicos Y esto, o sea Estos han sido los videos de tutorial Ya no hace falta ver más Vale, WITNISH 2, nivel 1 RUNACO 9, vale Eh, porque He vuelto a empezar de nuevo Otro ganado, ajuste en nada Otro ganado, cuatro jugadores online Jugar Eh, jugar En Si, en partidas rápidas Y Seleccionamos Investigador, buscando partidas Vamos Uniendose Vale Vale, si estaba en una partida Vale Eh Todos estos están bloqueados Eh, Iker Iker O Ana O Filias Desconectado Se ha perdido la conexión con el anfitrión O sea, que ya no han abandonado la partida Vale, pues Jugar A ver Cuantos jugadores online hay Hay Cuatro, vale Jugar Partidas rápidas O sea, es que se habrán marchado Supongo Elige bando Investigador Buscando partidas Vale Uniendose a partida Vamos Vale Nos unimos Ahora Eh O sea Todos estos están Bloqueados Vincent María Vale, pues Iker Guarnat Rinko Filias Iker Iker Vale Nos elejamos a Iker Noche de verano Que estas están bloqueadas Noche de verano 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 Y estas son las linternas Guau Linterna básica Foco Linterna periscopio Linterna de petaca Móder línea profesional Luminosa Farol de acampada Linterna de juguete Jack Ollantair Linterna de lectura Linterna de tráfico Farol yo chino Antorcha de juguete Foco de cine Telefono móvil Vichero eléctrico Calentador Madre me cuántas hay Linterna metálica Farol de ferroviario Foco LED Linterna Minimalista Lámpara de bombero Foco Stampook Stampook Farol LED Madre mía Pues la única que esta desbloqueada Es linterna básica Velocidad 5 25 Operación 6 24 Cautela 5 Vigor 5 Vida la batería 8 Tiene bastante batería Alcance 7 Diversión 5 Descripción Una sencilla pero fiable Pero fiable Linterna La verdad Pues Linterna básica Vale Ya no Sería un sonido Runaco 9 Estado Listo Si Listo O sea Yo solo contra el asesino Usa El R3 Chasco en tu app Para informar a tu compañero De lo que haces O sea De lo que ves o haces Vale Pues Primera partida Nosotros solo contra el asesino Va a estar imposible La segunda Ya la haré Refugio Elvira El mapa Con Gente online Vale Con gente aleatoria Online Vale Encontra las pistas Evita ser Cazado Evita ser cazado Por la criatura Vale Pues ya estaríamos en el juego Lágicamente Me encanta Es espectacular Vale Círculo La brújula Te permite detectar La pista más cercana No Linterna Que si no Como me Encuentra el monstruo Voy a chillar Vale Cuadrado Brújula Está En esa dirección Para adelante R1 Pueden hacer una barrera de luz Para iluminar el camino Y frenar la criatura Que guapo Triángulo Eh Eh Vale Vale Uno se ha unido a la sesión Ah Vale Estamos con otra más O sea En el panel táctil Puedo ver el pin ¿Veis? Porque es un panel táctil Solamente hay que Delizar la huella Vale Máxima conexión Entre barras Cuidado Cuidado O sea No He gritado Vale R3 ¿Qué? No Socorro La criatura Ha sido Estupida Y se Y se Irá pronto Y se Y se Y se La criatura Ha sido Estupida No No Tío O sea Te ha cazado Te ha cazado Te ha cazado Tío En la apagada Eres más difícil De detectar Pero te mueve más de espacio Pero te mueve más de espacio ¿Por qué? ¿Por qué me muevo más de espacio? Un capito Ocho pistas Madre mía El R3 No puedo O sea Le estoy dando Al R3 Ah porque aún no Podré Vale Sí Entre barras No No Corre 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 No Estaba ahí Tío Estaba ahí Estaba ahí No 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 Me voy a pillar Socorro Corre Corre No 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 te frenes No Tío Me ha cazado La cosa es que el mundo se trape Morirás Ten cuidado Pero Y mi compañero O sea No Enciende la nintenda Que por aquí Ahí está No Tío O sea Estoy rojo de sangre Ya O sea Tiene compañero Tío Vale La 3 barra No Tío Me ha adaptado Que muerto O sea Está bien solo Él Lo único que ha hecho Así lo hizo O sea Los investigadores Han devorado Un antiguo mal Decreta De su letargo Bueno chicos Pues Para hacer la primera partida Me ha gustado Detalles Continuar Corre Otro jugador Nivel 1 Vale Estamos con otra más Estado Listo Esperando Esperando al anfitrión Vamos J de Wars Vamos compañero Chicos Segunda partida Cada investigador Tiene el raca Positivo y negativo Que se activan En condiciones específicas Asegurate de conocer Tus puntos fuertes Y debilés Vale Ahora sí que me veo Bueno en serio Vale Ahora ya sí que Vamos a estar a muerte Y chicos Esta segunda partida Creo que ya va a ser La última Vale Pero va a ser La mejor partida Vale Mación Usher Vale Y mi compañero No nos separemos Aquí está Hola compañero Vale Máxima conexión Perfecto Tiene un foco Que guapo Vale Perfecto Las tres barras Vamos R1 Vale Cuidado con la criatura Que susto Me ha dado La estatua esta Tío O sea El soldado este De hojalata O el guerrero Supongo Están por ahí Los higueros No le ponen Los monstruos De tu presión No no Huye 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 O sea Vale Quiero compro Vale O sea O sea O sea O sea Que sea un pro Tío O sea Que sea un pro Cuidado Bueno Enciende Que si no Puede chillar Como me saca El monstruo Tío Eh Y mi compañero No no tío O sea Que es esto Que es esto No 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 Recoge las esquirlas Cercanas Las esquirlas Aquí está Vale Buena J de Wars Una esquirlas O al restaurante No No prefiero apagarla Vale Una Perfecto Rida lista Para el ritual Ven Eh Compañero Vamos JD Ya está haciendo el ritual Investigado Vale Vale Ya está haciendo el ritual Y supongo que si no es un ritual Vale No cierra la grita Vale O sea Esa grita Es peligrosa Y lo único que han hecho Es Hacer el ritual Para que se estén Todo más seguro Puedes correr con el dedo Ah vale Que ya me clareo Al correr hace más ruido Y la criatura Te puede oír No no Entonces mejor no Peligro Vale Yo me iría ya R3 Para informar A tu compañero De lo que De lo que De eso va a hacer No sé Aún no me deja Voy a ir Una fuente A la punta 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 Vamos Vamos Buena J de Wars A Ruter Prima De luz O sea Y las pistas Vale Están para allá Vamos Compañero Venga Vamos O sea Vamos a meternos Por aquí Ponen un reloj Aquí Ahí Bueno Estaba aquí No Mi compañero Sí Está aquí Perfecto Por favor No te separe mucho Vale La conexión Es perfecta Yo con que no haya lag Estoy contento 3 barras Guau Aquí se Oyen muchísimo Los pasos Eh Y mi compañero O sea O sea ¿Dónde está Tío? Está aquí Madre mía No sé ni cómo Lo encontrará Tío Eh Eh No Socorro Socorro No Ayúdame 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 No es bueno No es bueno Malo Esa muy bueno ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos, vamos Cuidado eh JT A ver Está para allá Y Y está en azul Así que Estará muy cerca O sea No me deja O sea Eso será El tiempo Alcubre No Está Protegida De aturbimiento No 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 O sea Aturbimiento Alcubre Ya está Corre 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 O sea Corre Cuidado Cuidado O sea ¿Qué hago Tío? ¿Qué hacemos? Puta para allá Oh ¿De dónde hay tío? No No Socorro Socorro Ayúdame 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 Qué buena Te quiero No se me hacía No se me olvida O sea El asesino es muy bueno Tío Es muy O sea Porque hay tantos insectos En la pantalla Eh Está por allí O sea No Está al frente Está al frente No hay nada O sea No creo que Vaya a correr mal ¿Vamos? Porque cuando Sprinto Me puede De atacar Muchísima más fácilmente O sea ¿Qué pasa? Mira ahora Estoy escuchando una cinta Usando un botiquín Cubridme O sea No hay nada O sea Hay que estar juntos Por si nos cazan La única forma de Que suelta mi compañero es Apuntándolo por la linterna O sea Cegándolo Así que Si nos separamos Muertos O sea O muerto yo Y luego él O Y luego él O qué Así O Cargar pila Lo pegamos Perfecto Vamos 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 Buena Una cinta O sea ¿Cuánto suele Endure esta partida? Creo que Debe Detectar La vida más cercana Vamos No estoy encontrando Ninguna pista Tío Está por allí No pero No prefiero Alejarme Voy a correr con el ego No no Entonces No no Aquí hay Un portal de eso O sea Como una especie De ritual ¡Eh! ¡Socorro! 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 ¡Ven! 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 ¡Eh! ¡Amigo! No O sea Me está matando ¡Wow! La persona Verde De una De morida No Aunque Esté O sea No sabía De dónde Estaba ¿Por qué no Me han rescatado? Ojalá Que no Me No me No 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 Yo por ahí Vamos Vamos No está No 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 Esto no Esto no O sea No Voy a A volver A sprintar Tío O sea Me está Librando el mando Tío Eso no es muy bueno Amigo ¿Dónde estás? Grita Por favor Por aquí Vale Vale pues Vamos en solitario Lo hemos perdido Un ritual Vale J.Wars He encontrado algo O sea Ah no Ha recogido una cinta Ha recogido una cinta Creo Pero No entiendo Tío O O sea Está hablando Chicos Creo que está hablando Creo No ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Tío ¿Qué ha sido eso? No No O sea Abajo 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 No No Estoy aquí No No Tío O sea Estoy muertísimo Estoy súper muerto Las criaturas te localizarán o no Entonces no Vale Yo creo que ya Lo activa esto Sí Ha activado Amigo J.D. ¿Dónde estás? Te necesito Callejos sin salida Tío Sí Callejos sin salida No me gusta esa música Tío Está aquí Está para allá Perfecto O sea La he La he No 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 Corre 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 ¿Qué dice? No Ha muerto Tío Corre Corre O sea No 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 Lo he escuchado Creo que lo he escuchado Tío O sea Esto ya no Tío Que acabes allá Por favor No 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 Tío Me ha matado Vele Este ha sido bueno Tío O sea Hicimos Lo que me da mucho miedo Tío No tiene Ni ojo No 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 Tengo más Dependente Es unitargo Chicos Me ha encantado Está bastante bien Eh Aún soy muy Peticamente En esto Nunca estoy en 277 Estaba bastante bien Vale Salimos Aún Ahora Sí Pues chicos Pues hasta aquí Vamos a dejar Este primer episodio De esta serie De terror Online Windows 2 Chicos Fuera de cámara Eh Entrenaré En el individual Para ser más bueno Y luego Eh Cuando vuelva otra vez Al multijugador Online Lo grabaré Y espero Dar un poco más De juego ¿Vale? O sea Espero jugar mejor No manter tanto Así que chicos Hasta aquí lo voy a enseñar Apoyadlo Con muchísimos likes Para más Y hasta la próxima Y suscribiros Adiós 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 Adiós